Navidad No había quien no gritara ¡Qué bueno es Nicolás! Ponte en pie Y aprende bien Y luego si te procuras Andaré tú así Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti Ellos prefieren vivir la vida A nadie le pido y a nadie le doy Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti Ya yo no creo en amigos Eso me enseño el destino, bongo Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti Qué cosa tiene la vida La vida tiene sus cosas, tú ves Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti Yo no tengo madre, yo no tengo padre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti Pango, pango pa' ti Qué cosa tiene la vida La vida, la vida Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti, pa' ti Pango, pango pa' ti, 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 pa' ti,